Bienvenidos a nuestro canal StigmaFood Hey que tal mis cracks, bienvenidos a un nuevo video Las perlas que Gareca no regresa a ver y la rompen en los Estados Unidos La Federación Peruana de Fútbol tiene conocimiento que hay al menos 7 jugadores que podrían defender a la bicolor Y es necesario hablar con ellos para que no terminen defendiendo al combinado norteamericano Y se inclinen por jugar por Perú Kembal Guadalupe es una de esas perlas que brillan en el Orlando City de la MLS El defensor de 17 años comparte plantel con Pedro Galese Guadalupe es sobrino del CUTO Nació en New Jersey pero se formó en Sporting Cristal Para luego volver a Estados Unidos y fichar por el club donde milita En la misma institución se encuentra Zajik Nevado Quien por su padre puede representar a la selección peruana Él juega como extremo y a sus 17 años actúa en las divisiones menores del Orlando City John Cortés es natural de New Jersey y juega para el New York Red Bulls 2 que compite en la USL Pero los especialistas aseguran que el próximo año el jugador dará el salto al primer equipo que participará en la MLS Se desempeña como defensor central, tiene 17 años y por sus abuelos podría jugar por Perú Otro es Diego Otoya, el atacante de 17 años nacido en California Defiende los colores del San José de la MLS Por ahora juega en el equipo juvenil Pero para el 2022 debe estar en el plantel principal al lado del ya seleccionado Marcos López Otro delantero interesante es Patrick Alegría Quien nació en Estados Unidos pero sus padres son peruanos Actúa en el Fútbol Club Golden State donde también ha jugado de enganche a sus 17 años Robert K. Merrer es un lateral derecho de 16 años que ya jugó en las divisiones menores de Los Ángeles Galaxy El nacido en California tiene madre peruana, por ello es una opción para la blanquirroja Otro mediocampista interesante es David Mejía Quien defiende el Atlanta B en la USL Champions Chief Es peruano de nacimiento pero vive en los Estados Unidos El futuro de la bicolor podría estar en el norte del continente Y solo es cuestión de tiempo para que sean convocados Y muy bien mis cracks, ¿ustedes qué opinan de estos jugadores? Déjame tus impresiones en la caja de comentarios que los estaremos leyendo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!